¡Muy buenas noches! Bienvenidos al canal de Una Noche Más. Decía Charles Burowski, escritor, el conocimiento, si no se sabe aplicar, es peor que la ignorancia. Y esto es totalmente cierto. Por mucho que leas, por mucho que aprendas, la teoría, si no va de la mano de la práctica, al final se queda en eso, en cosas etéreas, cosas que están ahí, cosas que me he metido en el disco duro, pero que no he llevado a cabo, con lo cual no puedo saber. Si yo hago un experimento sobre una teoría que hago, o que lanzo al aire, ¿cómo lo valido? ¿Con otra teoría? No lo veo, ¿no? Entonces me parece muy bien, efectivamente, hay que aplicar a esa teoría, a la práctica, porque si no, sin experiencia no se va a ningún sitio. Por eso es decir, ¿no? La experiencia de la madre de la ciencia. Bueno, pues ahí... Y eso no lo dijo cualquiera, ¿eh? No lo hizo cualquiera. Bien. A ver, voy a cerrar un poquito aquí el Discord, que si no... Me lían, me lían. Bien. Vamos a ver Bitcoin, vamos a ver Solana en profundidad, porque la habéis pedido. Vamos a ver una cosa de los Linguan, y bueno, vamos a ver, evidentemente, cómo está el mercado, que pinta, pinta interesante. Pero vamos a ver las posibilidades que tenemos. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no, te vas a perder un montón de cosas que son súper chulas. Bien. Bueno, Bitcoin está, pues como hace los domingos, bitcoineando, pero han pasado varias cosas interesantes, ¿vale? Muy, muy interesantes. Pero primero vamos a ver una cosa, ¿vale? Porque me habéis pedido, algunos miembros del canal VIP, el tema de lo Linguan, ¿vale? Que no os terminaba de salir en la gráfica. Bien. Es bastante sencillo. Hay un vídeo que tenéis por ahí de indicador gratis, que es este, el de este indicador, que por cierto tiene muy bien la línea de tendencia, sigue ahí arriba, ya se ha puesto en verde. Guay. En el cual podemos ver cómo copiar y pegar un indicador. Pero, no obstante, voy a coger el V1, por ejemplo, del Linguan, que lo tengo que tener por aquí. Documentos, indicadores, Linguan. Uy, no, tengo el V2. Bueno, pues yo, ¿qué hago? Copio todo el archivo de texto, ¿vale? Entero. Control-C. Y me vengo aquí. ¿Qué hago en la pantalla? Pues me voy, a ver si se está viendo, no se ve, porque además como estoy yo aquí, aquí en todo el medio, como suelo hacer. Voy a quitarme, opa, para este penester. ¿Veis? Aquí, veis este cuadradito que hay aquí, porque no se ve el, no se ve el, ahora, vale. Este rectángulo que hay aquí, pues ahí, pulsáis y cogéis y lo que haya lo borráis, ¿vale? Fuera, cerramos y pegamos el texto del, del All-in-One, ¿vale? De All-in-One, va a caer en el V2, estoy pegando. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Pues le damos a guardar, ¿vale? Le dais a guardar y lo guardáis con el nombre que queráis. Pues como aquí pone All-in-One, va a caer en el V2, uno, tal, tal, pues bueno, y ya lo tengo guardado con ese nombre, ¿vale? Pero voy a guardarlo como All-in-One, V2, prueba. Y lo doy a guardar, ¿vale? Una vez que lo doy a guardar, le puedo dar a añadir al gráfico, ¿vale? Y si le doy a añadir al gráfico, ya puedo cerrar esta ventana, ¿vale? La minimizo, la oculto. Y está en el gráfico, lo paje como está superpuesto. ¿Veis? Tengo aquí ahora mismo el All-in-One V2 y el All-in-One V2 que acabo de pegar. Entonces, vamos a quitar este y este es el que acabo de pegar, ¿vale? Puedo cerrarlo, ¿vale? Y no aparece. Ahora, una vez que yo lo haya añadido al gráfico y lo he guardado, me va a aparecer aquí, ¿vale? No en favoritos, porque no tendrán favoritos, pero le dais a Fx y le das a Miss Scripts y aquí te sale, ¿veis? All-in-One V2 prueba. Si le dejas en la estrellita, te aparecerá en el gráfico. Y si yo le vuelvo a dar, encima, All-in-One V2 prueba, ¡pom! Me vuelve a aparecer, ya está, otra vez aquí. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Entonces, si alguno aún no lo tiene, la gente, todos los que estáis en el canal VIP, alguno todavía no lo tiene por la razón que sea, que me mande un correo a cryptoneustv.com, correo del canal, o al de cursos arroba cryptosharks.pro y se lo hago llegar, la versión 3.0, la nueva ya. Yo utilizo la 2 porque, ¿qué ventajas tiene? Pues mira, os lo voy a explicar porque es otra cosa que luego, claro. Cuando yo cargo el All-in-One, este es el V2, pero para lo que os voy a explicar es lo mismo, ¿vale? El All-in-One ya viene con todas las medias que necesitamos, la media de 200, la media de 100, la media de 50, nuestra línea Nitro, la EMA, nuestra línea de medias, ¿vale? Todos los cruces de entrada y de salida. Todo esto ya lo trae el All-in-One. Puedo incluso poner muchas más medias, personalizadas, de todo tipo, ya sean EMAs o EMAs, ¿vale? Puedo ponerlas. ¿Y por qué es interesante? Pues porque cuando tú tienes la versión gratis de TradingView, solamente puedes poner tres indicadores, ¿vale? Normalmente, ¿qué haces? Pues pones o el Alerts, el Volumen y que este es otro indicador, ¿vale? O el RSI, cada uno que le dé la gana, yo utilizo los dos. Y al poner el All-in-One tienes todas las medias, pero sin embargo, si quieres poner medias, no te va a dejar poner, te va a dejar poner una o dos y el Volumen, por ejemplo, no te va a dejar poner nada más. Entonces, de esta forma, teniendo el Skip, tú cargas el Skip, luego te cargas el Volumen y te cargas, por ejemplo, el RSI. Y ya está. Ya tienes todo en uno, por eso se llama All-in-One, por eso lo llamé así, todo en uno, ¿vale? Entonces, bueno, si ya sabéis, todos los que estáis en el nivel 2, nivel 3, me lo podéis pedir y yo, pues automáticamente, os lo enviaré encantado de la vida. Ya sabéis que lo utilizamos mucho para revisar muchas cosas. Y luego a este, el All-in-One Alerts, que es este que está aquí abajo, este lo tenéis gratis en el canal, ¿vale? Os dejaré por aquí el link al vídeo, donde está explicado, para que os lo podáis descargar y lo podáis instalar fácilmente. Bien, dicho esto, vamos a ver primero Bitcoin. De momento, no ha sido capaz de llegar al máximo anterior. Esto es súper importante, llegar a la zona de 52 es muy, 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 muy importante. Pero sí que es cierto que este mechón, ¿vale? Esta mecha que hay aquí, donde se apoyó, es una zona que, bueno, puede ser interesante. ¿Por qué os digo esto? Vamos aquí a los futuros del CME, que todavía están pendientes de abrir. Voy a quitar yo de aquí, me voy a poner mi sitio. Estoy descolocado. ¿Qué pasó el viernes, antes de la apertura, antes del cierre, perdón? Primero tenemos por ahí arriba un hueco. Bueno, pero, bueno, tenemos un hueco. Un hueco relativo, porque hay mecha, ¿vale? Estamos en cuatro horas, con lo cual es relativo. Aquí había un rechazo, ¿vale? Aquí hubo un rechazo y nos sigamos para abajo. La siguiente vela fue tocar esta zona de resistencia, que ahora es resistencia, y seguir tirando para abajo. ¿Vale? Eso es lo que aparentaba, ¿sí? Para mí es lo que aparentaba. Ahora bien, una doji, dos dojis seguidas, en una zona de resistencia o soporte, porque, bueno, más o menos estaba en una zona que, bueno, del movimiento, de todo este pequeño movimiento, ¿vale? En cuatro horas. Bueno, pues puede ser que era un suelo, otro suelo, y que lo diera ya por válido. Y estas dojis invertidas, puede ser un cambio de tendencia. En cuatro horas, claro. Tampoco... Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está nuestro precio actual en comparación con este del cierre? Pues nuestro precio, en estos momentos, está en la zona de 50.100. Más o menos, por aquí. Bueno, acabamos de ver que estaba más o menos sobre la mecha, ahora baja un poquito, ahora, ¿vale? Más o menos en la zona de 50.000. Tenemos ahí un diferencial de 2.000 pavetes. Pues vamos a ver qué pasa con ellos. Vamos a ver qué deciden. Sí, cogemos, lo cerramos. Que lo tienen que cerrar ellos, ¿vale? Vuelvo a insistir con el tema de los gaps. Esto es importante. Quien lo tiene que cerrar son ellos, no nosotros. Nosotros no tenemos por qué acompañarle ni siquiera en el precio. Es decir, que ellos cojan, abran, cierren, a nosotros nos afecta a lo mejor en 500 pavos. Puede ser, ¿eh? Que eso ha pasado mucho. Es decir, nosotros solamente hemos bajado 500, ellos han bajado, han cerrado y han subido. Enseguida. Entonces, hay veces que pasa eso. Pero que... Y lo importante es que lo cierren ellos. El gap que puedan tener con nosotros. Pero bueno, de momento veis que el precio empieza a ir a intentar, por lo menos, a esperarles. De momento ya está temeroso. El mercado sabe lo que pasa. Y sabe que tenemos esa CME de dependencia. El domain gap, que yo lo llamo. Y bueno, pues es lo que tenemos. Soportes. Pues para mí, para mí, toda esta zona de medias. Este cruce es genial, ¿vale? 48,800. 49,200. Aquí tenemos una zona de soporte. Y luego, si no, le da por el SEP más abajo. Claro. O sea, el soporte... El soporte más claro, más claro, está en la zona de 47,100. Más o menos. ¿Vale? Con este punto y este punto. Estos dos. Entonces, bueno, vamos a ver qué... Vamos a ver qué es lo que decide. A ver, es más amplio que todo esto. ¿Vale? El soporte. Pero bueno, más o menos. Para que... O sea, vais a una idea. Ya sé, 300 pavetes arriba y 300 pavetes abajo. El dibujo que tenemos en RSI en una hora es muy bueno. Ha ido escalando. Está las buenas noticias, ¿vale? Vamos a aclarar con las buenas noticias. Primero, pues nos podemos retroceder por el gap. ¿Vale? Pero vamos a ver buenas noticias. ¿Qué es lo que nos mola? Primero, estamos en zona de construcción de una hora. Todavía no hemos llegado a una sobreventa importante. Sí que hemos llegado a una zona de resistencia. Justo donde hemos tocado, ¿veis? Ha sido estas resistencias anteriores. ¿Vale? Entonces, el RSI está plano. Y aquí estamos bajando. Ahí hay una divergencia. Todavía no notable, ¿no? Pero bueno, y es en una hora. Y tampoco es importante. Vale. Vamos a cuatro horas. Detalles más importantes. Bueno, cuatro horas. No hemos llegado. No hemos llegado. Sino que hemos sobrepasado. ¿Vale? La zona anterior de fuerza. ¿Veis? Y sin embargo, el precio está más abajo. Estamos más abajo. Aquí sí que hay una divergencia que ya es mucho más clara. Vemos que nuestro precio está bajando. Y el RSI está subiendo. Es una divergencia positiva. ¿Vale? Esa es una divergencia positiva. Con lo cual, bueno, no es malo. Y además, ¿qué ha pasado a lo largo del fin de semana? Vamos a quitar esta de aquí. Que no me va a ir. ¿Qué ha pasado a lo largo del fin de semana? Bueno, pues que en la línea de tendencia que teníamos, no sé, nos apoyamos y hemos ido creciendo. Nos hemos ido separando de ella. En ninguno de los casos había estado tan separado como está ahora. Igual que esta mañana. Vamos un poquito más. Pero bueno, mira. Pero. Oh. Bueno, tenemos nuestra línea de tendencia que va de maravilla. Estamos en zona verde. Zona de construcción. Importante. ¿Vale? Ahora mismo estamos en zona de construcción. Y si os fijáis en el alert, estamos justo ahí un poquito por encima de la línea roja. Un pelín. ¿Vale? Bien. Eso es muy bueno. Mientras lo mantengamos. Si lo perdemos, pues bueno. Ahora podremos tontear un poquito por aquí. Pero. ¿Qué pasa en diario? ¿Vale? En diario tenemos, para empezar, esta línea con esta otra. De tendencia. Aquí hace una especie de cuña que podemos romper hacia arriba. Ya veremos. No lo sabemos. Nuestro canal, que es el importante, se está rompiendo. Evidentemente no hemos cerrado el día, no hemos cerrado la semana, no hemos cerrado nada todavía. Todavía quedan dos horas para poder cerrar eso. Pero bueno, la verdad es que ahí está. Ahí está. El gusanillo. Intentando hacer de las suyas. Entonces, sería bueno intentar cerrar por encima de 51 y pico. No ya solamente en diario. Que va a depender de la apertura. Porque podemos abrir. Sabéis que abre a las 11. Bueno, nuestras 11, ¿no? O sea, dentro de nada abrirá el CME. ¿Vale? Puede bajar muy rápido, cerrar el gap y luego en las dos horas que queden, subir. ¿Vale? Eso sería muy bueno. Es decir, que esta vela que vemos ahora se convierta en una vela de indecisión, incluso negativa. Y luego vuelva a subir. Es importante el cierre semanal. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho varias veces. Pero es que es súper importante. Si se queda así, ni tan mal. Ni tan mal. Importante por encima de estos cierres. Pero lo ideal sería haber llegado a estos. A la zona de 52. ¿Vale? Aquí. Pero vamos a explicar exactamente. Vamos a poner el all-in-one. Opa. ¿Por qué no veo aquí el all-in-one? Ah, que lo he quitado. Bueno, no pasa nada. Vamos a darle aquí. Le doy a la K. Y como ya tengo yo mis plantillas de indicadores. ¿Vale? Pues ya me sale. Bien. ¿Qué tenemos? Veamos que la media, la EMA de 20, nos ha hecho de resistencia inclusive esta semana. Nuestra línea Nitro nos ha hecho de soporte. Pero necesitamos pasar esta EMA cuanto antes. Ya. Cada vez que la perdemos en semanal, hay sangre. Y hay bastante sangre. ¿Vale? Vamos a ver. La EMA 20. ¿Vale? Fijaros. ¿Cuándo la hemos perdido? Claro, está en semanal y parece que son dos semanas. No pasa nada. Pero aquí mucha gente lloró. Esto es un 25% sin contar la mecha. ¿Vale? Esto es la caída de mayo. Cuando la perdimos. Y además perdimos las dos. Lo que pasa es que ahora nos estamos soportando dentro de nuestra línea Nitro. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si perdemos encima, no ganamos ya la EMA 20 y perdemos la Nitro? Pues fijaros. ¿Vale? Y eso es lo que no queremos. Eso es lo que no queremos. Porque queremos recuperarlo rápido para empezar a tirar hacia arriba. No solamente esta vez. ¿Vale? Aquí, bueno, aquí es con el bicho. Vamos a descontarlo. Aquí lo perdimos. Patabum. Y no es nada. No, esto es un 20%. ¿Vale? Después de perdidas. ¿Vale? Bueno, aquí se perdió. Aquí se intentó recuperar y ya nos fuimos bastante más abajo. Y esto fue en total una descarga de un 28,9. Un 29%. ¿Vale? ¿Otra vez que la perdimos? Cripto invierno del 18. ¿Vale? Son puntos muy claros. Pierdes, la intentas recuperar, la terminas de perder, intentas volver a tocar y para abajo. Y todo esto es una auténtica barbaridad. ¿Vale? De estas velas, esta es de un 20%. Esta que se hizo aquí es de un 31%. Esta que se hizo aquí es de un 27%. Y eso sin contar mechas. Entonces es suficientemente importante como para prestarle atención. Y oye, yo sé que los que tenéis ahí capital, los que manejáis, comprar. Comprar un poquito. De momento no es mala la vela de indecisión. Que además si se queda así una velita medio doji de... Aunque sea de indecisión, nos puede dar un indicativo de cambio de tendencia. Así que bueno, fijaros que aquí después de una invertida, hubo una indecisión muy similar a la que tenemos. Y hubo dos semanas de subida. Interesantes. La subida desde el cierre de esa semana hasta el máximo que hizo fue un 12%. Cosa que estaría muy bien. De momento para arrancar. Nosotros, claro. Bueno, eso de momento. Porque un 12% pues tampoco es que sea mucho. No es que sea 56% más o menos. Y nosotros buscamos algo más. Algo más. Necesitamos algo más. Pero estados atentos, ¿vale? Porque estos déjà vís que tenemos. ¿Vale? Que veis cómo está aquí en rojito nuestro All Alerts. Y eso no es una buena señal. ¿Vale? Ya lo he dicho. En cuanto al volumen. Bueno, pues el volumen que tenemos no es ninguna maravilla. Puede mejorarse mucho. Pero, a ver. Fijaros que es el volumen de este volumen. Cuando empezó a subir aquí. Este volumen en mitad de camino. Este volumen. Es inclusive igual que este volumen antes de empezar a subir todo esto. ¿Vale? Entonces, ¿es importante? Sí y no y sí. Pero es que ya llevamos demasiado tiempo con un volumen mediocre. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde está el resto del dinero? Señores. Mercado OTC. Y en los wallets fríos que ha salido del mercado. Por eso no movemos más volumen. ¿Vale? Entonces, ¿es importante? Sí. Pero relativamente. ¿Vale? La vela de diario de hoy. Bueno, pues lo ideal es que cierren la parte alta de la vela. De la mecha. Al menos sería de agradecer. Así que comprarlo. Por favor. Darle caña. Ahora mismo toda esta maraña de medias que tenemos aquí. Debe de hacer de soportes. Mientras abre el CME y decide si va para arriba, si va para abajo, si va para un lado. O si baila la macarena. ¿Vale? Bien. Visto Bitcoin. Visto que la dominancia sigue ahí arriba. ¿Vale? Las altcoins pueden meter un cebollazo. ¿Vale? Ethereum haciendo lo mismo. Exactamente igual. O sea, no. Lo único que bueno. Pues ya se ha portado un poquito mejor con Bitcoin. Si veis las bajadas que ha tenido. Como ha resistido bien en este soporte. Se le ha soportado bastante mejor. Y bueno. Por eso creo que es interesante. En cuanto a las acciones tokenizadas. Bueno. Facebook portándose muy bien. Esperando. ¿Vale? Ayer bajó. O yo ya he subido lo que bajó ayer. Porque está esperando la apertura de los mercados. Que creo que nos podrá dar una semana bastante, bastante interesante. Y bueno. Anda. Mira. Shiba. Shiba. Que ayer veíamos un análisis de Shiba. Que yo la veo que puede estar bastante bien. De hecho. Ayer dijimos que podía rebotar. Y bueno. Pues ahí está. Ya empezando a hacer los primer rebotes. De hecho. Ha estado subiendo como un 12%. Bastante bien. Rose. Comportándose de maravilla. Macho. Qué pena que en algún exchange que yo me sé. Como Kraken. No tengamos Rose. Pero bueno. Hay que cogerla en Binance. No queda más remedio. Pues qué le vamos a hacer. A ver si ya de una vez. Les he mandado un email. Diciéndoles. Oye. Que quiero que tengáis Rose ahí. Y no me han hecho ni puto caso. Evidentemente. Porque soy un pringado. Bueno. Tenemos aquí Hero Seas. Que bueno. Pues. Qué pasa. Hero sigue bajando. Seas después de la subida que ha tenido. Pues que haga esto. No le pasa absolutamente nada. Atlas bajando. Pues eso. Es que. Estas recién nacidas. Pues pueden. Acabar de salir la media de 100. Si es que no. Qué quieres. Mir. Ahí estuvo bien. Vale. Ah no. Ayer no. Antes de ayer. Estos días que estuvo bien. Y ayer. Pues mira. Al final. No. Joder. Qué pensaba que había ya la vida subido. ¿Por qué? Porque estaría borracho. Yo qué sé. Matic. Matic. Bueno. La vela no es mala. Es que vela de sábado. Vela de domingo. Es que hay otras que se han movido un montón. Claro. Porque van haciendo cosas. Es LP. No llegar a los tres. A ver si tenemos suerte. Bueno. Yo lo siento por algunos. Porque yo sé que estéis pillados. Pero. Estaría bastante bien. Para mí son puntos de entrada. Vale. VLX. Pues. No sé. No sé. No sé. No sé. He perdido esa zona. Que parecía. Pero claro. Es que no tiene. Es que. O sea. A pedir a VLX. Tampoco. Tiene lo suyo. Pero. Todavía tiene que bajar un poquito más. Yo creo. Xuxi. Está haciendo aquí una zona de suelo. También. Interesante. Se está poniendo. Lina. También. Tres cuartas de domingo. Se está poniendo interesante. Filecoin. Filecoin. Creo que está en una zona de suelo. Que está tirando. Y en cualquier momento. Va a meter un pepinazo importante. Esta es una sobreventa. Importantísima. Para su historia. Súper importante. Y bueno. Creo que puede meter otro pepinazo importante. Son de las que es. Por ir acumulando algo poquito a poco. Por tener varios frentes abiertos. Con poca cantidad. Y bueno. Pues ya irán pegando el petardo. Hace una a una. Eso es lo único que cuando decías. Holdear un proyecto. Pues. Esto es. Cuestión de mucha paciencia. Darle su tiempo. Pero a mí me. A ver. A mí me. Me mola. Formar parte de algo. Decir. Pues. Esto está bien. Hay un equipo serio. Es un proyecto. Tal. Ya iremos viendo. Ya iremos viendo cositas. Porque. Está interesante. El entrar en algunas ventas privadas. Pues bueno. Ya iremos poco a poco. ¿Vale? Que mucho trabajo todo. Bueno. Pues tenemos MDX por aquí. Con un 22%. Un rebote brutal. Pero claro. Después de la torta que está pegando. Bueno. Ha llegado hasta la línea de tendencia. Y. Ahí ha quedado. Se ha quedado. Rose. Muy bien. Muy bien. Lo que estábamos diciendo. Sea espectacular. Vamos a ver qué pasa cuando llegue a la. A la zona del TP1 global. Pero debería acumular un poquito antes de seguir. Sería lo suyo. Coti un 11%. Muy muy bien. Fijaos que. Hizo suelo en la zona perfecta. Una zona que debía. Y ahí lo. Y ahí está rebotando. Así que bastante. Bastante bien. Ki. 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 Este boludo. Esta es la residencia. Pues eso. KDA. RMR. ABA. Ahí está. Todavía con su canal. Que no hay manera de salir de ahí. Ves que es muy nueva. Si es que es lo que pasa con estas cosas. Que terreno. Ni lo miramos. Porque. Aunque. Aunque veamos un 10%. Pero claro. Después de un sufrimiento también tremendo. O sea. Sun. Bien. Hoy estaba otra vez saliendo al alza. La línea de tendencia que le teníamos marcada. Parece que. Que sí. Que es la que. Es la que quiere coger. Y. Bueno. En principio. Bastante. Bastante bien. Porque está. Está subiendo un 7%. Está subiendo un poquito más. Subiendo el volumen de ayer. Cosa que es buena para la vela. Vamos a ver si mañana es capaz de hacer un poquito más. Tiene bastante buena pinta también. Juan. Tres cuartadas. Mismo. Los presets. Vale. Con esto hay que ser. Hoy me he preguntado a alguien. ¿Y qué hacemos para que. Tener más presets. Pues es bastante sencillo. Aparte de. Con cada búsqueda. Ya sabéis que te da X céntimos. Hay veces que te da más. Hay veces que te da menos. Eso va en función del valor. Y de varias cosas que tiene su proyecto. Pero. Pues esto lo que quieres crecer. ¿Por qué? Tuvo un momento de crecimiento muy bueno. En el que tenían publicidad en el buscador. ¿Vale? Como todos los buscadores vienen de publicidad. Pero. ¿Qué pasa? Que. Que claro. Si la gente se dedico. Pues a. Venga. Sacar la pasta. Tal. No sé qué. Y. Y. Y bajo un poco. Pues ahora está volviendo a hacer. De hecho está haciendo promoción en CoinMarketCap. Y tal. Lo que busca. Es que. El programa de referidos que tiene. Que son. Veinticinco monedas. Son seis pavos y pico por cada uno. Entonces. Pues a tu tía. A tu prima. A tu abuela. A tu amigo. A tu tal. Tío. ¿A quién no quiere ganar dinero gratis? Tío. Y luego ser constantes. Ser. Si sois constantes. ¿Vale? A lo mejor la primera vez te cuesta seis meses. Yo que sé. Pero vamos. Que ya te digo. Que yo cada tres meses. Y además. Voy a hacer un sorteo. Porque. Es que. Es que. Me sobran ya. Ya no sé. Lo que hacer con. Con los presets. Entonces. Como yo no los puedo. Como hay que sacarlos cada tres meses. Esos mil presets. Que son ahora mismo. Doscientos cincuenta dólares. Pues. Prefiero que uno de vosotros. Este ahí. Y os cuente. Y os voy rotando. O yo que sé. Voy a hacer un sorteo con eso. Shiba. Bueno. Ya hemos visto que está bastante bien. Engine Coin. 6%. Los de Samsung. Están aquí. A tope. Muy bien. Alpaca. Alpaca. De mí me ha creado. Claro. Lo que es alpaca. Pero. Algún día lo analizamos. Y no me acuerdo. Por qué. Por qué fue. Dot. Estoy haciéndolo bastante bien. Hoy también. La zona de soporte. Me parece como que hizo. Un suelo. Dos suelos. Si quiere. Tira hacia arriba. Vamos a ver si. Si el mercado sigue. Sigue bien. Y puede hacerlo. Block. Muy bien. Otro 4%. Zona de soporte. Zona de comprita. Vale. Zona de comprita. Para mí. Sabéis que yo lo he dicho. Ya alguna vez. Basic Attention Token. También haciéndolo bastante bien. Boss on Protocol. Muy bien. Muy muy bien. Cumpliendo con lo esperado. En el soporte de la línea de tendencia. Así que bueno. En general. Ya son beneficios más pequeñitos. Pero están muy bien. O sea. Lo que son 3% en un día. Joder. Eso no lo da un banco en un año. ¿Sabes? Tenemos que pensar en esas cosas. Es decir. Es igual que. Las planificaciones. ¿Vale? Ahora va a llegar final de año. Y yo creo que es muy bueno. Y creo que sería muy bueno. Pues que cada uno. Pensase en cuáles son los objetivos para el año que viene. Pero objetivos realistas. Vamos a dejarnos de. No, no. Yo el año que viene quiero ser millonario. Ya, ya. Sí. Yo el año que viene quiero tener una empresa de cohetes espaciales. No. ¿Qué tengo? ¿Qué voy a dar de mí? ¿Y qué es lo que deseo realmente y puedo realmente alcanzar? ¿Vale? Y. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, podemos ver el rendimiento anual de muchas monedas. Hay, por ejemplo, a Cardano, que la criticamos mucho. Decimos, es Tardano. Sí. Pero, claro. ¿Qué pasa con Cardano? Pues que Cardano empezó 20-21. Venga. Empezó esta semana del 21, el 4 de enero. ¿Vale? Empezó en 20 céntimos. Está en 1,30. Se ha hecho un 558%. Y estamos llorando por Cardano. ¿Vale? Pero, claro. Tenemos que tener en cuenta la planificación anual. ¿Qué hemos metido en la pata? ¿Por qué hemos metido en el futuro? ¿Si hemos hecho tal? Sí, claro. Entonces, hostia. Duele que te cagas. Porque, jodó. Si yo hubiera planificado bien algunas entradas. Algunas eran de libro. ¿Vale? Y otras, la verdad es que eran buenas entradas. Y se fue al carajo. Porque el marketing que tiene, pues también es... Tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Pero, bueno. Digo Cardano no puede decir cualquiera. Sino porque es de las grandes que está al principio. ¿Vale? Y, sin embargo, nos estamos quejando de que desde aquí hasta donde está, pues ha bajado un 55%. Después de haber subido un 500 y pico. ¿Vale? Empezar a planificar qué os vais a guardar, qué no queréis. Sobre todo, qué no queréis para el año que viene. Creo que eso es importante. ¿Vale? ¿Qué es lo que no quiero en mi cartera? Y quitaroslo. Y empezar a plantearos, oye, ¿qué es lo que quiero? Guardar presupuestos. Es decir, tener liquidez, joder. Lo que digo siempre. Tener liquidez. De tal forma que mañana, oye, pues se nos presenta un proyecto bueno. Pues mira, pues puedo meter 100, 200, 300 sobretes en uno. 100, 200, 600 sobretes en otro. Y a medida que van creciendo, vamos cogiendo dinerito, cogiendo liquidez para otros posibles proyectos. Mañana tengo un par de trades buenos. Oye, vamos a guardar en liquidez esos beneficios. Y ya entraremos con lo que tenemos en otro. Creo que esto es interesante, ¿vale? Cara a, bueno, pues cada uno que le pegue cuatro vueltas. Porque igual, pues una ave. Pues la ave ahora está, hay mucha gente que está sufriendo bastante. ¿Vale? Porque desde mayo tampoco es que haya levantado mucha cabeza. Aunque ha tenido unos movimientos de trading bastante interesantes. ¿Vale? Pero lleva un 75% de bajada. Pero claro, ¿cómo empezó el año? Aquí. Desde que empezó el año a donde estamos ahora es un 113. Es decir, ha subido más de lo que ha bajado. Pero, claro. A ver, yo sé que muchos habéis empezado hace poco. Otros en mayo, unos en septiembre, otros en verano. Bueno, pero eso no importa. Podemos, nuestras carteras, quitaros la morralla que tengamos. Y a partir de enero, digamos, hacer un comienzo y vamos a hacer una planificación anual. ¿Vale? De tal forma que, bueno, pues cada mes veamos cositas. Cada trimestre también veamos cositas. Y al final del año, digamos, hostis, pues me ha rendido. ¿Vale? Creo que eso sí, eso es bastante importante. Pero está bien que cada uno, en su cabeza, haga lo que piense lo que quiere hacer. Vamos a ver Solana. ¿Vale? Porque, bueno, me lo habéis pedido. Pues vamos a verlo. Vamos a hacer un análisis de Solana así un poquito decente. Y bueno, ya que lo tenemos en semanal. No, vamos a verlo en diario mejor. Porque si no, ya bastante tiene Solana con lo que tiene. Vamos a quitar esta rayita que tengo para aquí. Bueno, esta rayita, no, estas líneas. Bueno, del último impulso. ¿Ves? Esto es una falsa salida. Creo yo, ¿eh? Creo yo. Lo que sí que es cierto es que tampoco se ha venido muy abajo. Tampoco en toda su historia, ¿vale? Se ha venido muy abajo. Esta zona ha sido una zona de rebote. Del último mínimo que hizo de estos tres. Entonces puede ser su zona de rebote ahora. ¿Vale? No ha llegado a tocar. Pero bueno, tampoco fue importante que llegase a tocar aquí. Tampoco creo que tiene que ser exacto. Ahora mismo, si yo tuviera que decir. ¿Entro o no entro en Solana? Ostras, yo creo que ha hecho un camino muy largo. Creo que es un buen proyecto. Ha tenido un ataque de dos. Y lo ha soportado. Ostras, pues. Quizás, quizás. Tenga una buena semana. Porque de Solana tener las redes caídas y la gente protestando. Y subir. Y seguir subiendo. Y ahora ha tenido un ataque. Y ha aguantado. Pues oye. Creo que es algo bueno. Creo que es algo bueno. Ahora bien. Esta línea de tendencia está bien tirada. La pregunta del millón. Eso es una de las preguntas del millón. Sí, apoya eso. Ahí vale. Entonces. ¿Es importante que haya perdido esto? Sí. Es importante que haya hecho pullback y no haya entrado también. Vamos a ver mañana si es capaz de recuperarla. Y si no, pues ya hará otro canal. No importa. Soportes. ¿Me preguntas un soporte? Pues yo te diría que un soporte bastante claro sería este punto de pivote. ¿Vale? En 124. Y dices. Hostia. Es que desde aquí hasta 124. No es moco de pago. O sea. Tenemos un 28% ya. Pero es que lo que hay. ¿Vale? Ese es el punto de pivote más importante de todos los que hay. De hecho. Tenemos que basar los objetivos principales en este último retroceso que es el más grande de todos los que ha habido. Y si no vamos a medirlos. ¿Vale? El retroceso de esta caída. Vamos a verlo hacia la derecha. Bueno. Claro. Si es que está ahí. Si es que aquí tenemos este TP1. Si está basado en eso. No hay más. O sea. Está justo ahí el 100% del mínimo. O sea. Que está marcado. O a lo mejor no. O a lo mejor este TP1 es de otro retroceso que me digo. Y coinciden. Que puede ser. Esto pasa mucho. Pero. Oju. Oju. ¿Vale? El clavadito. Entonces. Ese era el objetivo. Vamos. Casi casi que estaba cumplido aquí. Pero. Tendrá que volver. Este retroceso que ha tenido ahora. Vamos a verlo así mejor. Ahí. Este retroceso. Si se cumple ya se empieza a ir para arriba. ¿Vale? Igual. La parte inferior de este TP que nos está marcando este objetivo. ¿Vale? Coincide con la parte superior del que ya está marcado. Del que hemos visto además tirando desde esta zona de máximos. Y mínimos. Entonces. Bueno. Vamos a ver cómo se comporta. Yo. Personalmente. Creo que es un grandísimo proyecto. Pero que a lo mejor necesita. Necesita recoger más liquidez. Porque claro. Es que hay tantos buenos proyectos ahora mismo en el mercado. Rose. Parece ser que está con el tema de Facebook y demás. Pues si realmente esto es así. A lo largo del año que viene se confirma. Pues a 30 céntimos. Ya os digo yo. O 30 centavos de dólar. Ya os digo yo. Creo que es algo que es muy barato. Muy barato. ¿Vale? Pasa. Con proyectos como puedan ser. Pues este que. Ay. Se me olvidan los nombres. Pues Gala Games también. Por ejemplo. Gala está estrenando juegos. Gala. Que se está desinflando ahora un poco. No lo sé por qué. A lo mejor es que Bitcoin está cayendo. Y no lo estoy viendo. No. Pues mira. Bitcoin está recuperando. Ha caído esta vela. Y está recuperando la siguiente. Pero. Esto es bueno. Esto es diario también. Pero claro. Es que parece como que. A ver. ¿En una hora? No. Está bien. Vale. Gala. Lo que decía. Gala Games. Estrenando juegos. Súper importante. Block. Block. Es otra. Que bueno. Pues que. Aunque haya retrocedido. Es normal. ¿Vale? Y vamos a. Vamos a verlo. Porque. Block. Después de todo. Bueno. Después de la salida. Toda esta subida que ha llevado aquí. Que. Bueno. Vamos a. Sin ser ventajista. Vamos a ver de la parte de arriba ya. ¿Vale? O sea. Estamos hablando de un 1.165%. Joder. Pues que ahora tenga esta corrección. A soporte. A la única zona de soporte. Además. Que ha marcado. ¿Vale? Que bueno. Estaría ahí abajo. Que sería de un 57 en total. Y si se queda donde está. Estamos hablando de un 50. Esperamos. Es más. Ya os digo. Que si desde aquí. Se nos viniese a esta línea roja. Que es un 20 y un 30. Pues. Tampoco le pondría mucha pega. ¿Vale? Yo. O ya cada uno. Entonces. Planificación para el año que viene. Pues. Yo la tengo dentro de mi planificación para el año que viene. Por muy poquito dinero que tenga. No tengo a 50 pavos. Pero. Porque creo que. Con Playstation por medio. A lo largo de un año. Pasan muchísimas cosas. Aunque venga el Kittumino. Que sabemos que vendrá. Y nos va a pillar a todos. O sea. Eso tenerlo claro. Bien. Visto Solana. Pues ya más o menos. Creo que han quedado un poco los conceptos claros. Vemos un poquito por encima el mercado contra el Bitcoin. No demasiadas pérdidas. O sea. Que bueno. Lo que estoy diciendo todos los días. Ya van bastante pérdidas acumuladas. En algunos. En algunos casos. Entonces. Claro. Ya empieza a cansar. ¿Vale? Yo entiendo que algunos estáis ahí. Y bueno. Pues. No terminamos de arrancar. Después de haber hecho un soporte. Tanto tiempo. Venga. Que ya se va por arriba. Que ha hecho soporte. Y no terminan de arrancar. Pues. Oye. Bueno. Si no es precisamente de las castigadas. Nulls igual. Está haciendo ahí unas. Pedazo de velas. Y OTX. Lleva unos días ahí. De aburrimiento. Porque ha caído. A pesar de haber subido mucho. Pero claro. Pero esta zona de soporte. O sea. Es que. La caída que ha venido. Se ha venido justo a esta zona de máximo. Esta zona de soporte. Así que. Tampoco podemos pedirle peras a Liguera. Es decir. Y a final del año. Querer hacer todo. Luego. Entramos en un periodo. En el que muchas empresas. Van a hacer caja. Y ya dirán. Bueno. Pues ya el año que viene. Ya entraremos en los riesgos que hagan falta. Pero mientras tanto. Para que si ya recogemos beneficios. Ya está. Entonces. Yo creo que lo que ha habido. También en estos días. Aparte de. Mucho movimiento de noticias y demás. También ha sido recogida beneficios. Y están todos muy pendientes de la reunión. Que va a haber. El día 15 de diciembre. Entonces. Está a la vuelta de la esquina. Y creo que los mercados. A lo mejor se mantienen un poquito. Para ellos. A ver las decisiones que toman. En la FED. Para. Pues para. Para. Para fastidiarnos. Vamos a poner porcentaje de cambio al revés. Bueno. Pues aquí tenemos también. Un FIG recuperándose muy bien. A la media de. 100. He ido a la hora de 200. Pero claro. Ha dicho. Eh. Que estás corriendo mucho. Rouse evidentemente. No puedo. Maravilloso. Coti muy bien. Coti. QSP con sus latigazos. Bueno. Esto es la suerte del. Del melón. Y bueno. AST. AST. Sí que. Eh. En principio. Parecía que ya iba a salir. De este canal. Cuando arrancó aquí. Pero como vinieron estos días tontos. Yo creo que va a volver a ir. Y va a volver a salir. Vale. Básicamente. Está. Está bastante bien. Ahora va. Qualtion Chain. Haciendo lo que. Lo que sabe hacer. Está haciendo. Está haciendo una. Una. Una vela de toros. O sea que yo creo que. Saldrá. Saldrá la alza. En cuanto le dejen. San tres cuartas de lo mismo. Está haciendo ahí su velita. Y en cuanto pueda. Pues yo creo que se va a venir a la siguiente zona. En 12.380. ¿Vale? Pensando que esto es lo normal. Y esto no es ni medio normal. No es ni medio normal. O sea. No se acostumbraís a otras cosas. De que. Va. Esto tal. Esto cual. Porque esto no es normal. Por eso nos gusta este mercado. Pero claro. Todo lo que ganamos muchas veces. También lo perdemos en otras. Al final es el equilibrio entre lo que gane y lo que he perdido. Al final de año. Si sale rentable o no sale rentable. Y si no es rentable. Pues bueno chicos. Apagamos el micro. Las luces. Y otra cosa mariposa que nos dé dinero. Porque aquí es para lo que estamos. Para recolectar. Somos recolectadores. O recolectores. Uy recolectadores. Vaya palabra he dicho. Recolectores de dinero. Puto. Y puto. Acro. Uy. Pire Chain. Madre mía. La que lleva Pire Chain. Jesús. Menuda torta. Con lo que parecía que iba a ser esto. Alguien decía. Vale. Que iba a ser la polla. Pero bueno. Hay muchos proyectos que empiezan así. Y de repente. Un día empiezan. Pam. 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 Y te dejan flipado. ICX. Mirad. Es dos de los proyectos también. Vale. Que eran muy buenos. De hecho el gobierno coreano. La iba a coger como moneda. Y bueno. Pues. A lo largo del 19. A lo largo del 18. Bueno. En el 17. La verdad es que ICX. No se. No fue nada de otro mundo. Pegó el tirnazo este que pegó. Como hicieron absolutamente todas. Y bueno. A partir de cia. Que a lo largo del 18. Y puntos del 19. Podía hacer algo. Muy buenas noticias. Una noticia es que nos podéis explorar una idea. Y aún así. Todavía no ha conseguido llegar al precio. ¿Vale? Bueno. Ni siquiera a este precio del 20. Ni siquiera a este precio del 19. Ni del 18. Ni mucho menos del 17. La verdad es que. O sea. No ha funcionado. Es una idea. Y la idea no ha funcionado. Por muy buena que nos pueda parecer. Pues bueno. Pues pasa. Pasa con muchos proyectos. Waves por ejemplo. Es un proyecto que sigue adelante. Es una auténtica maravilla. Y en el momento que pega el siguiente pinazo. Pues claro. Es que. Es que Waves. A ver. No quiero verlo así. Quiero verlo más bien. Así. Venga. Así. Así me vale. Waves. En este canal que veis más o menos. Que está haciendo. En el momento que se dé la vuelta esto. Y vaya por ese máximo. Es un 136%. Es que parece que no es nada. Pero es una auténtica burrada. Una auténtica burrada. Una salvajada. Y. Y le queda. Le queda. El. Volver a tirar un tironcillo arriba. Y pasar la media. La media de 50. En el momento que vuelvo a hacer eso. Un tironcito de esos. Y empiece a aguantarlo. Empieza a crecer. A crecer. A crecer. Y es imparable. Es imparable hasta que llegue a su punto otra vez. Y pum. Para abajo. Pero que es tremenda. O sea. Y. En Waves. Pues puedes. Tiene. Tiene un montón de ventajas. Un montón. A mí me gusta el exchange. Me gusta que puedas crear tu. Tu propio proyecto dentro de Waves. Y automáticamente lo tengas en el par para tradear. Tiene muy buenas. Cosas muy buenas. Mana. Está haciendo una bandera de osos. De. O sea. De perdón. De toros. De libro. ¿Vale? Y un poco rara. Al final se ha quedado. Porque claro. Pero. Está aguantando muy 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 bien. Muy bien. O sea. De verdad. Por casualidad. Es que. Es que. Por casualidad. De verdad. Estaba. Esta. Esta mecha aquí. Justo en esta parte de esta mecha. En estos cierres. En esta mechita. O sea. Esto es todo. Esto es casualidad. No. Esto no es casualidad. Eso es que. Y además. En el momento. En el momento. En el momento. Intentaron tirar. Como rápidamente se recuperó. Ahora. Pues bueno. Poco a poco. Sangra. Y a lo mejor. Tiene que venir. Incluso a la media de 50. Pero vamos. Que esto va a pegar. ¿Cuánto? Y a la media de 50. Desde aquí. Por cierto. Es que la estoy siguiendo muy de cerca. Porque me interesa mucho. El tema de la. De esa zona. Si es que vuelve a llegar. Porque a lo mejor. No vuelve a llegar. Pero bueno. Bien. Y poca cosa más con el mercado. Vamos a terminar. Que es domingo. Hay que descansar. Vamos a la semana que viene. Creo que va a ser bastante movidita. Bueno. Pues en esta hora. Parece que después de haber intentado. Y hacia arriba. Está. Está un poco como desgastándose. Parece. Porque claro. Una cosa es lo que vemos. Y otra cosa. Es lo que realmente hay. Estos señores todavía no han abierto. Pues no. Encima cuando tenemos ese delay. Un retraso de 10 minutos. El mío es más grande. A ver con qué. Con qué diferencial abrimos aquí. Bueno. En fin. Creo que bajamos a la media de 200. Por lo menos. Por lo menos. Sería lo suyo. Y a partir de ahí. Intentar rebotar. Pero lo ideal. A ver. Cierre del día. ¿Vale? Dentro de. Vamos a ponerse en cuatro horas. Dentro de una hora y media. Lo ideal. Es. Intentar cerrar lo más arriba posible. En la zona de 51.800. En este máximo. Intentar que se vea por lo menos intención. De ir a atacar ese máximo. Si no. Ya sabes que si esto te libera. Es decir. Si no puedes con el máximo anterior. ¿Dónde te vienes? Pues otra vez. A ver los mínimos. Ya está. Ya está. Tenemos ahí una serie de soportes dinámicos. Que nos pueden servir. Tenemos otros soportes estáticos. Con este apoyo aquí. Y este máximo de aquí. ¿Vale? Que hacen una micro línea de tendencia. Que tampoco es que sea una maravilla. Pero si no podemos. Para abajo. ¿Vale? Esperemos que no llegue la sangre al río. Que es lo que todos deseamos. Noticia muy buena. Ya lo hemos dicho. Estamos en zona. De construcción. Y eso es lo que buscamos. Creatividad y construcción. En fin. Chicos. Chicas. Lo que digo siempre. Invertir con muchísima cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!